y hola amiguitos y ciertas sean bienvenidos a un nuevo video y comenzamos con el titulo nuevamente este juego SCP-087B hace más de un año o hace como un año que subí la primera parte de este juego y lo quería aquí reanudar ya que estoy reviviendo mi canal y bueno entonces ya también quería traer un juego de terror y que más mejor que SCP así que empecemos ok ver qué pedo están saliendo todos los bichos del juego no me pudo mover sólo puedo observar o sea no creo que esto sea un bug o sea que rayos esto es bastante raro por si acaso lo voy a grabar no sé si a alguien más le haya pasado esta vara qué pedo ok voy a reiniciar el juego a ver si a ver qué pedo y ya ya volvemos ok aquí vamos intento número 2 de abrir el juego vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pedo ok ahora sí abre bien ok lo que acaba de pasar legalmente es por si acaso logrado pero qué hora que va a grabar el chile o sea no da tanta miedo pero qué pedo o sea no sé si eso está programado en el juego o si o si boom book pero bueno porque es tan loca eso es tan loca y no 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 piso 4 vamos rápido piso 5 estamos aquí en un intervalo ok me prende aquí ok ya era hora de un poquito de acción piso 8 piso 8 piso 8 piso 8 piso 8 le baby o sea en la piña había pasado yo creo que este juego lo juego desde hace como un año por ahí y hasta ahorita me sale ok por el momento vamos guiando me estoy grabando aquí ahorita como a las 4 de la tarde aquí en mi país como a las 4 de la tarde o sea no está en lo oscuro no santo mio pero bueno ok vamos a hacer la ciencia del do recorder aquí porque no quedamos aquí antes hijo puta la casa mas veo me estaba mirando hijo puta hijo puta el bicho de descargar otra vez voy a estar mirando un poco la webcam voy a estar mirando un poco la webcam hasta el do recorder tiene mía no mas no 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 vamos a ir así lento pero seguro nadie piche vamos a correr no no se por cual piso vamos el ultimo piso fue el nil ok 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 vamos a ver que pedo no hombre madre aquí no hay nada parece que se metieron aquí a robar como en pava no 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 era broma 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 yo no quiero un cherdito culo Ok, vámonos, siento más rápido, salir de aquí más rápido, voy a mi cara, a ver Nelsis, a ver la reina, el flow, mi puto. Amigo o enemigo, no me viva, porfa, yo te lo tengo que pasar. Picha de mama. Puto. Vamos a intentarlo otra vez. Ya estamos nuevamente. Pinche puto, me violó. Pero legalmente, madre. Ok, esta es la grabación, bueno, esta es la partida en la que más sucesos extraños están pasando. O sea, primero lo del inicio y ahorita, primera vez que paso por ahí y el madre me mata. Yo toda la vida que paso por ahí, bueno, que he pasado por ahí, el madre nada más se le queda viendo uno y no hace nada. Pero, madre, esta es la primera vez que me mata. O sea. ¿Por qué carajo se sigo bajando en este juego de miniarra? A la verdad que el surqui. No sé, ¿por qué carajo sigo jugando esta vara? Ok. A ver, este también me disculpo, hijo de puta. Se está buggeando el pinche techo. O sea, también me disculpo si a veces en el audio se escucha el micrófono como un poco tapado o así. Es porque todavía no le consigo un estucho al teléfono, entonces ahí a veces pongo los dos en el micrófono y... Como pasa en el video de reaccionando al iPhone en crayones. Otra vez el pinche esta vara. Mierda, se me está apagando el foquillo. Esto lo estoy yo grabando antes del video. No sé si ya lo habré subido, pero... Estoy reaccionando a un video ahí. Reaccioné a un video donde... Donde tiraban un Galaxy Folio, fue puta. Donde tiraban un Galaxy Folio en iPhone 11 de 300 pies de altura. No sé qué video habré subido primero, si ya estuvo ese. Entonces, en caso de que no lo hayan visto, vayan a verlo. Y si ya lo vieron, pues dejen su like a este video. Me parece que alguien se murió, se quedó atrapado en el baño. ¿Yo qué putas vas a ver? Chingado, hijo de puta. ¿Ok? ¿Ok? Piso 10. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Voy a acomodar el foco. Madre pinche bicho. Porque huele endemoniada. Sí, porque huele endemoniada. Si existe una endemoniada, quiero que levante el pan para que lo demuestre. Piso 11. Y el terror continúa. Buenas noches, señora. Este, madre, una tacita de café ahí, porfa. Rata. Puta mami, me siento como en desampa. Cada rata aparece un playo queriéndome matar. Shit. No me cuadro hasta ahora que me pongan en espacios tan abiertos. Porque, o sea, como no se ve ni mierda en este juego, o sea, en cualquier momento lo matan a uno. Ok. Esto cada vez se retuerce más que rara estas. Oh, oh, piso en igles. Piso en igles. ¿Qué puto? ¿Dónde está el hueco parado? Pasar, ¿qué pedo? Me fui como en reverso, una hora rarísima. Catorce. 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 El catorce es de mala suerte, sí o sí. Por eso en el catorce de febrero todo... ¡Hue puta! Por eso en el catorce de febrero... Uy, ya no entiendo saltados caídos. Que sigamos oleando, dándole caña hasta ahora. Últimamente ya ando con más velocidad. ¡Puta, sal! Se pegó la webcam. Pinche webcam. Mierda. No te pegues. Pinche slacks de webcam legalmente. ¡Puta, da la vuelta! Diecisiete. Yair, diecisiete. Dame suerte. Me salió rima. Y ya la cagué porque no rimo más. Dieciocho. Al menos al veinte quiero llegar. Bueno, esto ya se está haciendo rápido. ¡Oh, oh! ¡Ok! Detente. ¡Stop! Esto ya se está poniendo feo. ¡Hue puta! Yo no sé, voy a seguir avanzando. ¡Stop! ¡Stop my nalgas! ¡Hue puta! ¡Ok! ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh! ¡Ok! Madre, déjeme pasar esta vez, por favor. ¡Jódase! ¡Su mamá virgen! ¡Yo me voy! ¡Póngale, póngale, 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 póngale! ¡Veintiuno! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Es que me la pega! ¡Yo voy a seguir! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué pedo! ¡Me va a violar! ¡Puta! ¡Me violó! ¡Pinche ilusión asquerosa! ¡Ok! ¡Pinche ilusión asquerosa! ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro es de mala suerte! ¡El pinche ilusión asquerosa es de mala suerte! ¡Qué asco, cuecha! ¡Ok! ¿Cómo irnos por aquí? ¡Hue puta madre! ¡Mierda! ¡Por aquí no era! Lo peor de un juego de terror es tener que devolverse ¡No mames! ¡No me digas que esto no tiene salida! ¡Ok! ¡Qué pedo! ¡Si es un pinche laberinto! ¡Me cago! ¡Ok! ¡No! ¡Fuck! ¡Eso no tiene salida! ¡Eso no tiene salida! ¡Ok! ¡Ya le encontré la salida! ¡Veinticinco! ¡Diez de cinco! ¡Veinticinco! 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 ¡Ach! ¡No pues puta otro laberinto! voy por el centro no es cosa que pedo ya me estanque voy a irme por aqui yo creo que ya es por aqui di un vuelto al universario pisa 27 28 cada vez la luz disminuye mas 30 este es mi record no mierda yo sigo bajando 30 ok yo voy a seguir pinches laberintos culeiros bien yo creo que ya voy bien que pedo ya no hay rotulaciones ya no hay grass que yo sepa este juego tiene son 40 pibes ay maldita sea una pinche laberinto culeiro bien 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 31 oh shit el pederasta 32 este es mi nuevo record en este juego 32 metale nitro 33 metale nitro hasta ahora pa jalar rapio a la choza a ver videos del Kevin Trucks 30 30 cueputa 34 oh oh mierda no me ha ganado 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 no me ha sombra no me ha ganado 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 en este juego este posiblemente será el pibio más largo de mi canal pero si es por completar este juego vale la pena No, 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 creo que era 36 Bien 37 No sé si estoy eligiendo bien el camino Yo no me puedo comenzar Estoy bien 38 38 39 39 Cuenta más Cuenta poco Gracias. 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 Adiós.